El presidente iraní, Ebrahim Raisi, acusó a su rival regional, Arabia Saudita, de traicionar a los palestinos al tratar de anormalizar las relaciones con Israel. La agencia AFP nos da los detalles. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, condenó el miércoles los acercamientos diplomáticos que ha tenido Arabia Saudita con Israel. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Creemos que una relación entre los países de la región y el régimen sionista sería una puñalada en la espalda para el pueblo palestino y la resistencia palestina. Israel ha restablecido sus relaciones con cinco naciones árabes, pero el reconocimiento por parte de Arabia Saudita sería un premio histórico, ya que en ese país se encuentran los dos lugares más sagrados del Islam. Tanto Israel como Arabia Saudita comparten una hostilidad mutua hacia Irán, un estado clerical chiíta y rival regional de los sauditas. El príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman dijo en una entrevista con Fox News que su país buscaría poseer armas nucleares si Irán lo hace. Teherán niega buscar un arma nuclear, pero ha violado los límites acordados sobre el enriquecimiento de uranio desde que Estados Unidos se retiró de un pacto y restableció sanciones en contra del país islámico. Washington promueve el acercamiento entre saudíes e israelíes y el miércoles el presidente Joe Biden se reunió en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El encuentro generó molestia en el país hebreo, donde cientos de personas se manifestaron frente a la embajada estadounidense en Tel Aviv, acusando a Netanyahu de socavar la democracia israelí mediante reformas del Poder Judicial. Estas noticias y más a través de nuestra página web rnn.com.au y en nuestras redes sociales Noticias RNN.